Unido a la sierra, unido a la selva, con Típico, Perú. Unido de trabajo, unido de deporte, unido de deporte, dentro de Jesús. A los grandes manos, que somos hermanos, que se haga victoria, nuestra gratitud. Que la de la vida, y cuando yo pueda, que uniré en la tierra, que uniré en Perú. Que la de la vida, y cuando yo pueda, que uniré en la tierra, que uniré en Perú.